Hola que tal amigos de Fredega, bienvenidos a un nuevo aporte, quiero compartirles hoy este efecto de tinta y papel para ser usado instalarlo también, se instala solo una vez, ya queda ahí en la lista de efectos y para aplicarlo solo hay que arrastrar y colocar encima del clip como tal lo genial es que también se puede aplicar a texto y señores es totalmente gratis, para descargarlo solo tienen que entrar a fredega.com o al enlace que se encuentra en la descripción de este video muy bien señores, rápidamente les voy a enseñar a como instalar, usar y configurar este efecto como tal para esto vamos a entrar, bueno yo tengo aquí ya abierto un proyecto con un clip lo que voy a hacer es entrar al módulo de Fusion, no importa si tengo o no tengo un clip seleccionado aquí en el módulo de Fusion voy a entrar al panel de efectos aquí voy a buscar la opción de templates, plantillas y aquí en edit voy a hacer clic derecho aquí voy a hacer clic en show folder que es mostrar carpeta esta es la carpeta y aquí vamos a entrar a la carpeta de efectos ahora vamos a buscar la carpeta donde descargamos el efecto como tal esta es la carpetica y lo que voy a hacer es copiar este efecto que está por aquí entonces clic derecho, copiar, regreso a la carpeta de efectos y aquí pegamos volvemos a DaVinci Result aquí en DaVinci entonces volvemos al módulo de edición ahora si entramos al módulo de efectos lo buscamos acá en la opción de efecto luego aquí en edit y aquí entonces ya nos aparece el efecto paper sketch effect miren lo genial es que lo podemos previsualizar al videoclip que tenemos seleccionado lo podemos previsualizar para aplicarlo señores entonces solo hay que arrastrar colocarlo encima del clip ya les voy a enseñar a cómo modificar toda la textura de este efecto como tal porque antes quiero enseñarles cómo aplicarlo en textos para esto entonces voy a crear un título como tal en este caso un título platz muy bien a este título entonces le puedo escribir lo que yo quiera ejemplo Fredega Producciones le puedo cambiar aquí la fuente vamos a cambiar un poquito el tamaño también y ahora voy a aplicar el efecto es lo mismo aquí en edit cojo el efecto lo pongo por encima y listo ahí ya lo tenemos bien para modificar el efecto entonces vamos a modificarlo en este caso a este clic entro tengo que abrir aquí el panel de inspector seleccionando el clic obviamente y aquí en el panel de inspector vamos a entrar a la opción de efectos aquí está el efecto como tal que puedo activar y desactivar como tal lo primero es la cantidad de frames que va a omitir es decir si el es decir si el valor es menor pues se va a ver mucho más rápido el movimiento si omitimos más frames como tal pues va a ser más como un efecto de stop motion en este caso pues yo le aconsejo omitir al menos como un frames pero ya esto es a nuestro gusto esta segunda opción es la intensidad de el pincel como tal este tercero miren lo que hace es como resaltar más los detalles y este cuarto también se refiere a los detalles como tal en este caso voy a dejar este aquí voy a aumentar un poquito el de atrás el de arriba perdón y este lo voy a bajar para que se vea de esta manera y aquí ya entonces los detalles del pincel que tan fino quiero que sean los puntos por acá podemos editar el color si queremos en este caso ponerlo un poquito por ejemplo más gris por aquí si queremos ponerlo más rojo más verde más azul la mezcla RGB yo dejo esta opción por aquí por aquí podemos desactivar la animación del papel por aquí la opacidad del papel y por aquí la velocidad del papel como tal aquí podemos modificar el color del papel y por aquí también los colores del papel como tal con canales entonces tendríamos este resultado ahora para el texto lo mismo por ejemplo entonces si quiero cambiarle el fondo en este caso el color del papel vamos a colocárselo por ejemplo un color de tablero puede ser más oscuro o no puede ser así y al color de la tinta vamos a colocarle un color tiza en este caso puede ser más o menos así y tendríamos esta animación entonces señores se han dado cuenta que es muy sencillo de usar es muy fluido al previsualizar y también es muy fluido a la hora de hacer el render como tal así de sencillos señores recuerden conectarse en fredega.com y hacerse miembro VIP porque hay muchos recursos que son solo exclusivos para los miembros invito a entrar a la plataforma revisarla y si les gusta hacerse miembro VIP también que nos sigan en todas nuestras plataformas especialmente en Instagram en arroba fredega.com y nos vemos en la próxima un abrazo hasta entonces que nos sigan en la próxima a la próxima Gracias por ver el video.